Marco, gracias por estar con la verdad. Nada, no, no, para nosotros es un verdadero placer y cuantas veces quieras, si quieres hacer otro programa más dentro de toda esta serie, pues te vas para México y allá volvemos a grabar con muchísimo gusto, yo hasta diciembre regreso, pero tú no estarías de acuerdo junto con Jaime Lomelí, que es uno de mis coros y de mis hermanos, que nos recordara, pudiéramos recordarle a nuestro público las canciones de los Tres Haces, de donde yo me inicié, tú eres más joven que yo muchísimos años, pero no tanto. A mí me amamantaron los Tres Haces. Pero sí te acuerdas de las canciones, ¿verdad? Bueno, pues junto con el maestro Quique Talavera, con el maestro Enrique Drozco y con esta estupenda banda que nos hace el favor de acompañarnos, les gustaría que nos hicieran el favor de acompañarnos, amigos, junto con el señor Chucho Avellanet, por supuesto, va a recordar a los Tres Haces en unas cuantas canciones, verán, les va a gustar. Adelante maestro. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo irte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba, el amor que me brindaba, el galón de tu nación. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola de su vez. Ay, que noche tan oscura, todo se me ha de volver. Tanto tiempo disfrutamos, de este amor, nuestras almas se acercan, tanto así. Que yo muerto tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversarte. Tanta vida yo te di, que por fuerza que vacía, sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo lo sé.